el 6 y 9 de agosto del 1945 fue cuando ciudades japonesas vivieron los terribles ataques nucleares a hiroshima y nagasaki a pocas semanas de cumplir ese 76 años de estos devastadores hechos se siguen recordando los efectos que tuvieron esas bombas que provocaron la muerte de aproximadamente 200 mil personas de las 200 mil personas sólo la mitad murió en los días de bombardeo el resto de ellos perdió la vida por lesiones o enfermedades que fueron consecuencias de la radiación emitida entre ellos un niño se volvió protagonista en una postal capturada por el fotógrafo joy donnell el menor aparece cargando en su espalda a su hermano muerto algunos de los aspectos que llaman la atención de la fotografía es la postura herida su actitud marcial así como su serenidad de acuerdo al relato del fotógrafo el niño llevaba a su pequeño hermanito a la cremación vi a un niño de unos 10 años caminando llevaba un bebé en la espalda en aquellos días en japón a menudo vimos a niños jugando con sus hermanitos o hermanas en sus espaldas pero este chico era claramente diferente sostuvo consigna el portal reír histórica de fotos pude ver que había venido a este lugar por una razón seria no llevaba zapatos tenía la cara dura la pequeña cabeza se inclinó hacia atrás como si el bebé estuviera profundamente dormido el muchacho permaneció allí durante cinco o diez minutos agregó el fotoperiodista mencionó que los hombres con máscaras blancas se acercaron a él y silenciosamente empezaron a quitarle la cuerda que sostenía el bebé fue entonces cuando vi que el bebé ya estaba muerto los hombres sujetaron el cuerpo por las manos y los pies y lo colocaron sobre el fuego el muchacho se quedó allí sin moverse observando las llamas sostuvo se mordía el labio inferior con tanta fuerza que brillaba con sangre la llama ardía como el sol concluyó lo que también sorprendió a los presentes es que el niño se dio la vuelta y se fue caminando en completo silencio y aunque no se sabe el paradero de este pequeño la historia y la foto ha impactado el mundo de las redes sociales un artículo del periódico español el país menciona que tras haber regresado a eeuu después de la guerra decidió guardar las fotos sin haberlas visto los guardó en un baúl el que cerró con llave explicó que estaba emocionalmente muy afectado por las escenas dramáticas casi 50 años después decidió iniciar una campaña en contra de las armas nucleares joy o'donnell murió el 10 de agosto de 2007 en su casa de nashville eeuu a los 85 años actualmente la foto está siendo utilizada para invitar a la reflexión del valor de la vida y de la familia esta foto está siendo viralizada con la frase al preguntarle si no era mucho peso para poder huir él le dijo no es un peso es mi hermano es un peso es mi hermano es un peso de lo que se sabe que no se sabe que no se sabe que no se sabe si no es un peso es mi hermano la cabeza está siendo una 네 la mujer también está siendo muy fuerte y como a la mujer se sabe que no se sabe que no sucedió